Hola, buen día, soy Dora Zamudio y hago parte del Club de Creadores de Karol. En el video de hoy vamos a hablar de la bisutería básica y dar una pequeña introducción para aquellas personas que quieren entrar al mundo de la bisutería. No olvides suscribirse al canal y darle clic a la campanita para notificaciones de nuevos videos. Bienvenidos. Bueno, las pinzas básicas para una clase de bisutería independientemente de la que sea. Necesitamos el paño, que es un paño de diseño, que ahí es para colocar nuestros productos. Entonces, esto nos ayuda a que las piedras, a que las argollas no se nos vayan a rodar, no se nos muevan, nos queden fijas. Las pinzas básicas que son el cortafrío, la pinza plana y la pinza redonda. Entonces, en este momento les voy a dar una pequeña inducción de cómo se van a utilizar las pinzas. Este es nuestro cortafrío de la marca Stone. Esta pinza nos sirve para cortar alambre, para cortar cualquier tipo de cadena. Esta es nuestra pinza con punta redonda. Y con ella vamos a realizar las argollas que utilizamos en la bisutería básica. Entonces, esta argollita, esta pinza, perdón, nos sirve para trabajar cualquier tipo de alambre. Esta es nuestra pinza con punta plana. Esta pinza nos sirve para abrir o cerrar cadenitas o apretar cualquier herraje que necesitemos apretar. Si tenemos argollas, aquí utilizamos las dos pinzas. No importa que esta sea redonda y que esta sea la plana. Con las dos pinzas podemos abrir o cerrar nuestras argollas o las cadenas. Siempre necesitaremos estas dos pinzas para abrir o cerrar cadenas o argollas. Estas son nuestras tijeras dragón en acero inoxidable. Con ellas cortamos cordón, cualquier tipo de cordón, delgado, grueso o inclusive nylon. Tenemos experiencia de algunas de las clientas que llegan a las tiendas diciendo que quieren hacer algún diseño, pero lo primero que nos dicen es no sabemos absolutamente nada. Para aquellas personas que llegan a una tienda de Carol y quieren aprender a hacer sus diseños, lo pueden hacer así no sepan absolutamente nada. Para eso estamos nosotras las talleristas, para enseñarles a hacer desde un principio de cómo coger una aguja, perdón que les diga así, una pinza, a enseñarles lo que es en sí la bisutería. En lo que vayamos a trabajar, sea sutaz, alambrismo, tejidos, bisutería básica, siempre vamos a utilizar las pinzas y en ese momento les vamos a enseñar a cómo se manejan y para qué sirve cada una. Entonces con nosotras pueden empezar desde cero y se van a ir felices con su proyecto, su accesorio totalmente elaborado. Entonces les voy a dar una demostración para las personas que van a nuestros talleres, que así vayamos a hacer un tejido en mi yuki o en rondel, vamos a necesitar nuestras pinzas. ¿Por qué? Si yo hice este tejido y lo voy a hacer para un arete, entonces yo necesito mi pinza para colocar nuestro herraje. Yo abro la argollita, enlazo nuestra argollita, la meto al herraje y nos quedó nuestro arete, de hecho, entonces allí es donde necesitamos, o lo que yo les digo que necesitamos, nuestras pinzas básicas. Inclusive cuando hacemos cualquier cosa que no tenga que ver con alambre ni con cadenas, solo tejidos, entonces vamos a necesitar nuestras pinzas para colocar nuestros cerrajes. Bueno, recuerden que entrando a bisutería básica, allí nos vamos metiendo al mundo de la bisutería y de ahí empezamos a aprender diferentes técnicas. Alambrismo, Miyuki, Sutash. Entonces las esperamos en las tiendas de Karol, que nosotras las talleristas estamos dispuestas a enseñarle lo que ustedes necesiten. Espero les haya gustado este video, me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y Facebook como Sari Design. Recuerden que en nuestras tiendas de Karol encuentras talleres de bisutería básica, entre otras Alambrismo, Sutash, Miyuki. Las esperamos a todas. Hasta luego.